...respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Si no necesitas, no necesitas al senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame, dígame, dígame desde su curul, dígame desde su curul lo que es... No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la secretaría, continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No, no, mientras no lo hagas bien, hazlo desde allá. Respeta, presidente, respeto a la presidencia. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero, primero. Ey, 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 ey. Ey, senadora Trabihín. Ey, yo voy a tomar el dedo encima, no me lo hagas bien. A ver, compañeras y compañeros, ey, tranquilas, compañeras, compañeras, a ver, senadoras y senadores, Yo he estado otorgando la palabra, la he estado otorgando a todo el que lo solicita y sin embargo ha habido…